y usted siempre dijo en ese vídeo cuando hizo el vídeo profesional que iba a despertar queso despertar la creatividad ese taller de letras va a estar espectacular usted es muy de buena, el primer comentario viene de quien fue? ay de mil y Nanita el tercero, todas las bulineras están siempre en primera fila claro porque para ti no me pierdo nada claro porque como soy yo Nani hola 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 hello a todos como están bienvenidos nosotros somos hormiguitas y regalos de meli colombia video numero 3 al día de hoy a este paso vamos a estar grabando todo el día no mentiras chicos, bienvenidos, bienvenidos a este tercer live del día de hoy cual fue el primero? la oración, porque mi mamá está haciendo mañaneros muy descargados pero mañaneros espirituales listo entonces que es ilusión? ay Claudia bueno madre salud madre hágale ay no que es ilusión saber que está de primera mil y Nanita y todo su combo es de mil y que se vas a enseñar la borla el día de hoy no me dejo bueno, háblale hola niñas como están? nosotras somos hormiguitas tienda de regalos de medellín, colombia necesitaba repetir eso en una forma más seria ok En el día de hoy A las 4 de la tarde En estos momentos acá en Colombia Son las 1 y 58 En estos momentos acá en Colombia A las 4 de la tarde Hora colombiana tendremos un taller Donde les vamos a enseñar a trabajar El licopor, hacer esas letras en licopor Se las vamos a enseñar a decorar Les hemos mostrado varios estilos Realmente esos estilos no se les va a enseñar Se les enseña como se hacen Porque les van a, ya tenemos ideas Para enseñarles a hacer otros nuevos ¿Cómo les parece? Les voy a explicar Cómo se hicieron todos los que hemos estado mostrando Pero tengo nuevos Porque yo les En el Video promocional En el video promocional Dijeron que Que esto despertaba la creatividad Arranque pues Eso por un lado Por el otro lado Que ahí va el rojo Guacala Les voy a enseñar a hacer Desde el inicio Dice nanita Que si vas a realizar algo Con resorte piñatero Que usted tiene su club de bolineras Mija bien montado Nanita Traje usted con eso Bueno La idea La idea La idea a mí es enseñarles La idea a mí es enseñarles A trabajar Desde cero Es lo que yo considero Que voy a hacer Pero tengo Varias opciones Y quiero realizar Clases en este momento Voy a utilizar Cartulina Oye Pero bueno Me dijiste Que ibas a hacer Era ese otro Con esos bolsos Entonces Teniendo eso Voy a coger Esto es una cartulina Acá en Colombia Una cartulina plana De 50 por 70 A mi madre Es el momento De que nos preparemos Porque esto No tiene buena punta Entonces Que voy a hacer Lo voy a partir A la mitad ¿Quién quiere ser la presidenta? Yo No señor ¿Quién quiere ser la presidenta? El grupo Lo vuelvo a partir Lo voy a abrir A la mitad Lo voy a volver A partir A la mitad ¿Qué voy a enseñar a hacer? Que si es una cajita Que espere Que nanita Va por el rosario A la nanita Listo Madre Hágase respetada Yo Definitivamente Pues o sea Ganas de hacerla respetar Hoy no tengo Porque usted Alciér me dijo Tilín Y hoy me dijo Novo Verdad Duende ¿Cómo es que me dijo? Duende Listo Ya de este Ay Puy madre De otra Claudia De este saqué Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Debió haber hecho unos Antes Para no demorarme mucho en esto Pero a mi hermana Voy a hacer el primero explicándoles Y el resto Un poquito Están diciendo Están proponiendo a Mili Para presidenta del club de bolineras No y ella encantada Y Lo primero que voy a hacer Es doblar Quieren Quieren el doblez aquí Lo quieren aquí Lo quieren aquí Lo quieren Donde quieran Voy a doblar acá Porque como quieras Y Voy a doblar Que me quede Más o menos Un medio centímetro O algo Acá encima Este Listas Hasta ahí está bien Entonces miren lo que hice Repito Así Y así Ok Que se monte Más o menos Cuánto Medio centímetro Pues No tiene ciencia Aquí tienen dos opciones A ustedes que les gustan las cosas Con un grado de dificultad mayor Bueno les voy a hacer esto Aunque no se las Pueden hacer esto Ay Aleja Pero déjenos ser felices Así así No Ay me resulte defensora Si Miren Le quite esto Vieron Si Y lo voy a doblar acá encima Chicos Para las inscripciones Del taller Que es en dos horitas Me escriben al whatsapp Y yo les mando el hito Información Y los datos Para que hagan el pago Y ya ahí Nos les paso el enlace Para el grupo El taller vale Treinta mil pesitos Les aconsejo Que se pongan las gafas Para poder Que esto no les quede así Si no Que esto les quede así Ya empezó Cristo a padecer Ay mona mía Le pague Ay mona Manny ¿Por qué le dio a ella? O sea que en estos momentos Miren lo que hice El fondo musical Es porque al lado Hay un restaurante Y es de personal De Venezuela Y ponen mucho Esa música Gaita le dicen ellos Mi amor Yo no tengo ni idea Como le dicen Hable La pone Puede hablar Mientras estoy en estas Bueno Saludos de Venezuela Se les quiero mucho Por favor Felicitar a mi hermana Leonela Que está de cumple Hola Leonela Felicita Una, dos y tres Taratatatata Cumpla Feli Voy a hacer las ocho Ya música llanera Que espectacular Pues yo también le diría Música llanera Pero un chico vino acá Y dijo que eran gaitas Les mon dice Enseñarías a hacer Cajitas explosivas La caja explosiva No es la caja sorpresa Nosotros tenemos Un taller De letras En mi caja sorpresa Que estuvo Espectacular Listo Miren pues que esto Dice Jessica Muy de callanera Doña Claudia Las gaitas Son otras Está bien Pues lo que ustedes Dijeron Está bien Ahora Si ustedes no quisieran Hacer esta parte Que yo estoy haciendo Este Esta solapita Esta ¿Cómo es que se llama Esta? Pestaña Si no que ustedes Quisieran trabajar Diferente Ya les voy a decir Cómo lo harían Ay es que a ustedes Les gusta pegar Con colbones Con la blanca Háganle ¿Con qué lo van a pegar? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Vamos a ver Listo Hola Alba Buenas Siga Siga hablando Otro momentico Otro momentico Dice Mili Están bien céntricas Tienen ambulancias Bar Restaurantes Que no le partimos La cárcel Ojalá No tengan las Ey 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 Como así Nanita quiere saber Qué estamos haciendo Pregunten más Si alguien más fuera De Adriana y Mili Preguntan Qué estamos haciendo Y de Ana Zapatoca Les digo Que van a pegar Con lo que tengan Con lo que ustedes quieran Con lo que quieran Ay no Me encanta Me encanta Han aprendido mucho Qué inteligencia Ustedes mejor dicho Cada vez me alegro Es más El alma Dice Car Hola Saludos desde México ¿Enseñarías a decorar libretas? Libretas No hemos enseñado Sopi Sopi Taller de caja sorpresa Ya tenemos Me escribes Al WhatsApp Y con eso Junté toda la información Dice Sandra Buenas tardes Me gusta la personalidad De mamá Hormiguita Mera energía ¿Quién estuvo En la oración De hoy por la mañana? Yo creo que la oración De hoy por la mañana Ha sido la más compartida Dice Adriana Buenas tardes De suelo saber Qué hacen por favor Adri Esa pregunta La estamos haciendo Todos Caludos desde California Me dice Que van a hacer ¿Qué? She le dice Hola Aleja ¿Se puede transferir De Ban Colombia A la mano? Yes Puedes jugar Con Ban Colombia Que Ana estuvo En la oración Melissa dice ¿De qué se trata El proyecto? Meli Es algo que todos Estamos tratando De descubrir Que Nanita También estuvo En la oración Dice Buenas tardes Saludos Desde Yucatán Y se llama ¿Cómo? Juanchan ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Listo Miren pues Saludos desde Costa Rica Que Leidy También estuvo En la oración Dice Libreta decorada En pomisería Una belleza Una belleza Ah pues si quieren Les hago la libreta Con esto Y ya Ay casi me pierdo El envío Me llegó la notificación Pero no me dejó De ingresar Y me entró Una angustia terrible Las amo Y me encantan Eso es que No tocó bien La puerta Bueno Oye 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 Que mejor Ya no digo Nada Porque doña Muñeca Ahora va a ser un peligro Con el cuchillo Esa es mía Pedro Pablo Mi hija El cuchillo No mi hijita Pedro Pablo Bueno Realmente Para lo que voy a hacer Se necesitan más Pero no sé Si tengan la paciencia De que haga Unas tres o cuatro De más Saludos desde El Salvador Bendiciones Bueno Dice así Desde Costa Rica Y dice ¿Vieron lo que dice? No, si se necesita Otro poquito Dice Jimena Buenas tardes Snoopy está de moda ¿Qué tal? Una cajita bien hermosa ¿Dónde está Snoopy De moda Jime? ¿De dónde eres? Snoopy Snoopy ¿Cuál es Snoopy? El perdito blanco Sí Saludos desde Nicaragua Me gustamos en la página Disculpa Númeras de hablar chicos Acá en la página Hola Beatriz Contigo hablé hoy En arriba está El directo Del Whatsapp De hormiguitas Es súper fácil Saludos desde Huánuco Tiene el acento Huánuco Perú Reina Mili dice Que le haga con confianza Que tranquila Dianis Hola Estas visitaciones Están retrasadas Pero acá estoy Bienvenidos Bienvenidos todos Bienvenida Melclita Ulamun Ay No 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 Tú siempre No Ah Jimena dice Que está en el Valle del Caos Perdón que te interrumpa Madre Yo no sabía Que en Jali Estaba en el Snoopy Bueno Entonces hagamos el Snoopy Vamos a hacer el Snoopy Bueno voy a hacer estas nomás Si no me sale Pues era porque necesitaban más Bueno ya para todas las personas Que apenas están conectando Las que estamos desde el principio conectadas Tenemos la misma duda Nadie sabe que está haciendo Entonces Después de primer proceso Está haciendo muchos Cuántos no sé Ya les voy a decir cuántos Acá rojos tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De qué medida la van a hacer Porque yo no tomé medidas acá Yo no tomé medidas Porque yo no trato De desperdiciar mucho Sino que Que yo voy A lo que me sale Para perder Menada Para perder menos Que hoy apenas le sonó La notificación a una Dijo Pero será que están viviendo En el almacén Y Nanita dice ¿Qué vamos a hacer de por Dios? Pero ya Ya no había preguntado Pues ¿Cuál es el ataque? A ver Hay muchos mensajes Ay no Yo me río tanto Me encanta leer tus mensajes Ay no Pero espere Que es que tan largo Se me pierde Salud de los llanos orientales Se me perdieron muchos Jaro y Isale Ayúdame con el logo De Pau Patrol Págame No mentiras No mentiras Mentiras Un chiste 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 ¿Lo que chiste tan malo? Curso de cajitas Mi mamá está muy quedada Si yo no debería hacer curso de cajas Ah Entonces hagámoslo para dentro de ocho días El fin de semana que viene El taller de cajas Familia Galindo Pero no se llama ninguno Mónica Por Dios Por Dios Por Dios El papá y la mamá Fueron muy analistas Bueno lo voy a dejar así Para que a usted no le dé un ataque Las hormiguitas Siempre están juiciosas Lore No Lore Vaya a algo por la vida Yo su hijo está trabajando muy juicio Miren pues Miren pues En estos momentos hice 12 Ya veremos Si necesitamos más Pues los hacemos Otras que 8, 9, 10, 11, 12 Esperen Esperen Miren Miren en la inteligencia Ahí ven pues Voy a coger Por el lado que tiene el huequito Y voy a hacer eso Ya entendí Si ustedes no tuvieran esto Estas tijeras Y ustedes son las más humildes Y tienen son estas Pues entonces le hacen piqueticos con estas Ok Pero realmente esto no tiene ciencia Porque aquí también van a despertar su creatividad Muchachas Por mil vidas Por Dios bendito Cristo Jesús Redentor Padre Poderoso De todos nosotros En la tierra En los cielos En todo el mundo Dicen Que si puedo mostrar como se pega Y acabo de pegar 12 ¿Quién dijo que así podía mostrar? Que no se vio ¿Quién dijo que no se vio? Ay Ay Saludos desde La Paz Bolivia Saludos desde San Pedro Coahuila México Ustedes ya vieron pues Que prácticamente Lo que he botado de papel Él ha sido una insignificancia Bueno Dicho esto Paso a hacer lo siguiente ¿Qué está recibiendo doña Claudia? Por favor ¿Puedes explicar cómo los pegó? Por favor Y gracias Hola Laura Bienvenida Mili Mili No Mili Si fuera Mili No Mire pues Cogí Le doy muchas gracias a Dios A ustedes Porque reactiva mi emprendimiento No pierdo la esperanza Conocerlas en persona Ahí vieras que no somos tan chéveres en persona Pues ella yo sí Ella no se podía quedar así Van varias Una por Miren Cogí y dividí una cartulina plana Que esta es de 50 por 70 La dividí en 8 pedazos Doble, 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 doble Cuando me salió el último pedazo Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran Me quedo este ¿Qué hago? Doble Y el otro lo puse más arribita Más o menos medio centímetro Algo así ¿Listas? Así Y después Que esta sea la oportunidad De enseñarles esto ¿Cómo se pegó? Una rayita de silicona Y lo pegó Y Ya Si ustedes no quieren hacer Este proceso que yo voy a hacer Simplemente le echan la silicona aquí Y ya O si quieren Hacen esto Que yo estoy haciendo Que es abrirle esta pestaña Así Si O si no con pestaña madre Si Ok Listo Ahora apenas digan María doña Claudio Dice ¿Por qué nos había dicho Que era eso lo que iba a hacer? Ya les voy a decir Pero si nadie tiene idea ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo siguiente Voy a coger Y voy a hacer Un huequito acá Lo pueden hacer acá 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 Donde quiera Y otro huequito acá ¿Lo vieron? Muchachas de por Dios Necesito que todo el mundo Empiece a orar Cuando ustedes han hecho Este primer hueco No se riegan a hacer hueco Como locas No hay un lapicero Bueno No hay un lapicero Están 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 Entonces Cogen De la primera medida Que hicieron Ok Tun 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 Sale para pintura ¿Y usted va a hacer todo eso? No Ah te iba a decir Que se las iba cortando ¿Qué para? Tun 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 Hágale pues Ay madre Pero no se ve No no se ve Bueno ¿Desde dónde nos están viendo Pues mientras cortamos esto? ¿Por qué tiene que ser Desde la primera? Porque la primera Es la que nos da la medida Dice que está dañando Los sobres Otra dice Tenía dos pedidos Para entregar hoy Los videos de ustedes Me acompañaron Ahora tengo sueño Dice Vanessa Que estás haciendo Una corona Muy bien Vanessa Felicitaciones Si es una corona Sí Mili dice Que van a encender Las velas de corrida De corrida Que son de corrida Nos están viendo De Santa Marta Nos están viendo De Medellín Nos están viendo De Táchira Nos están viendo De Cúcuta Desde allí De La Estrella Y ya los otros Ustedes si los hacen A cálculo Porque no me cansa De sacar nuestras No, no, no No lo hagas a cálculo Que ya lo vas a dañar Desde Cundinamarca Desde Tabasco Desde Baja California Desde Duitama Boyacá ¿Saben qué es lo más triste De todo? Que si esto no le sale Me va a echar la culpa a mí Desde Holanda Desde Bogotá Desde Bogotá Nos está viendo Alexa Desde Cali Mira, a ver Desde Ecuador Joana dice Que está comiendo Frijoles verdes Ay, mi amor ¿Quién duerme con usted? Todos como que No imaginamos la situación Muchísimo Hola desde Tijuana Estoy demasiado concentrada Víndolas, escuchándolas No puedo escribir De saludos desde Costa Rica Bueno, después de desgastarte Uno acá haciendo eso Desde Ibaguetolima Es de Perú Es de Guatemala Ah, no Estamos súper repartidos Ahora se las voy a enseñar Sin tener que hacer Esto que estoy haciendo O sea, sin hacer Estas bolsas Se las voy a enseñar A hacer Sin tener que hacer Esto ¿Se corta todo eso Y yo acá? Sí Como una locura Bueno, de Tucumán Desde Cusco ¿Qué otro restaurante Así va? Aparte Es mucho ¿Qué estás haciendo? Pegándolas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Repites Ah, esta quedó Acá Repite Ahí está Repites Cojo la mitad El centro El centro El medio Uy, pero como Y La pego Me debe quedar acá Pareja Acá Otra vez Y ahora Pero usted está Armando una montaña Con eso Pregunta del millón Si esto Si yo también Que parecía Como una cajita Conquitera Si esto No queda Parejo acá Qué madre Les queda malo O sea O sea que ya sabemos Que está mal Sí Pero es que estamos En un video Y estamos De afán Usted me acosa Mucho para trabar Ya está malo Ay, no Madre Ay, ya Deje el drama El es pocio Prudencia Prudencia El qué Dice Marta Qué belleza Preciosas mujeres No, mira Esa no le sacó Eso le va a quedar malo Todo el mundo a llorar No me están haciendo Bueno, no prenden Eso no tenía Para eso no hiciste La medida Sí Yo hice la medida Si eso no le sale Es culpa suya Yo elimino este video Y por qué Y por qué lo voy a eliminar Y por qué no me va a salir Usted qué cree Pues que es que yo Queda con la vida Ay, hagámosle Chiquifú Ven mamita Linda Salud de de Mosquera Con Dinamarca Todo el mundo Llorando conmigo Oiga, no Qué angustia No te estoy muy preocupada El momento De sufrir y sufrir Ah, no, no Perdón Perdón Pido mil disculpas Porque yo me equivoqué Aquí en una cosa Ay, no Realmente Realmente un video decente Se hace así Ay, nanita No te imaginas Cómo estoy yo Es que ya se me subió La presión Madre, no Estamos en un video decente Si no le sale Borro el video Ya saben Se puso rojos juntos Están diciendo Sí, porque hice menos Hice menos verdes Vea, para los que creen Este es el momento Ah, sí Hay que hacer más No, tiene que hacer para 80 Por el tamaño Sí, por el tamaño Ah Y eso es un rosetón Esto es Esto es una corona en Navidad Y en la mitad Se le hace Ah, no, Marta Yo no lo están Yo no lo sé Ni no, ni por el perrillo Entonces, si hay ¿Cuántos tenés ahí? O sea, que habría que hacer Este pliego también O sea, que habría que hacer Es que impaciencia O sea, que si ahí está Más o menos Un cuarto Trece Sanitaria los tres pliegos Cuarenta piezas de esas Pero miren Que se hace súper rápido Y mostrarle a los huecos Para acá los huecos Y entonces ya se pega Una corona Ah, sí, sí Está muy linda ¿Y eso se decora O se deja así? Acá en el centro Se decora Se le pone un moño Bien lindo en Navidad Y se cuelga así En los balcones En los balcones En los techos Pero se lo voy a enseñar A hacer más fácil Esto es elaborado Desde el principio Usted va a terminar esto Y lo vamos a publicar Mire, espere Espere otra vez Nadia Usted va a terminar esto Y lo vamos a publicar Me dio rabia No Claudia Usted va a publicar eso Va a terminar esto Y lo vamos a publicar Tengo que decir que sigue Sí Miren la parte Ay 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 Entonces ya ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerla Con bolsas que tenemos Hechas No, con esto se necesita menos Les voy a explicar el por qué Por eso me gusta enseñarles Desde el inicio Porque es que a uno lo dejan Hay muchos videos Donde no No explican el resto Mientras más larga sea esta tira Más cantidad Se necesita O sea que si hubiera hecho eso A la mitad Le hubiera dado prácticamente Ya O sea yo puedo por ejemplo Partir esto a la mitad Y me da Me quedaría más pequeño Y te me daría Pero ¿y quién parte Todo eso tan grueso Con todo ese silicón? No, 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 no Ella siente que yo la reto Con cada pregunta No, no, no Yo no le dije que No, 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 no Si quieren se los parto No, no, no Términelo Términelo Voy a utilizar de estos Diez bolsitas de estas Una Dos ¿Qué es esa bolsa de panadería? Tres Cuatro Cinco Pero esa bolsa es súper barata Siete Ocho Nueve Uy qué cálculo Mira Diez Vamos a arrancar con estas diez Porque nada más diez Y de estas se necesitaron tantas Porque estas están más corticas Y más anchas Entonces estas se den más A ver pues ¿Entendieron esa parte? Sí señora Chicos Si tienen dudas Pregúntame Vamos a limpiar Que yo soy feliz preguntándole Porque me encanta Esta sí le podemos hacer esto Doblarla Doblarla del todo No, miren que yo no le estoy haciendo quiebre Ok En cocadita En cocadita Y tampoco la va a medir ¡Ah! No es por el otro lado ¿Por cuál otro lado mi amor? ¿Quién está haciendo esta corona? ¿Usted o yo? ¡Ahí está! ¡Ay! Es que su mamá es un ángel ¡Ahí está! Miren pues Otra vez Doble Y sea así Ustedes les buscan El centro del medio De la mitad Que les quede parejas ¿Listo? ¡Ah! ¡Ay! Y así podemos hacer Miles de diseños ¿Cuántos diseños? Miles de diseños ¿Otra vez cuántos? Miles de diseños ¿Me está? ¿Me está qué? Nada ¡Dígala! ¡Guapa! Dice Gloria Es que su mamá tan directa Ay mi amor No la aviso No la aviso Yo le digo No me mira Si tiene una chancleta ¿Quiénes se levantan conmigo A las seis y media hora? Mañana Mañana domingo ¿Sabe usted? Mañana no se levanta A esa hora Para que la patorea Sin más de una Con tres que me digan Que si se levantan conmigo Me levanto Tres Listo Miren pues Esta me quedo casi sin eso No Yo la quiero Me pasó la angustia Esto Ok Aquí pues yo si quisiera Como que me quedara Más llenito de Bueno están diciendo Pero hay varios Que se levantan con ustedes Ey El taller es ahorita En una hora y media El taller de letras En un confort decoradas Va a estar buenísimo Vale 30 mil pesos Todavía se pueden inscribir Me inscriben al Whatsapp Y Es que con esas diez bolsas Practicamos harto ¿Qué les pasa pues mis amores? No a nosotros Si nos sigue gente muy charra Ay doña Croix Yo se lo puedo hacer en redondito Hágasele redondito Ay no no Pero yo no le quiero hacer nada No le haga nada Ay no 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 Pero es que yo quisiera Hacérselo como en recta Hágaselo en rectángulos Muchos dijeron Que sí Que se conecten con usted A las seis y media Otra que no Que Dios se lo pague Otra que lo ve después Mañana lo voy a hacer Bien carnudo Bien bueno Como mañana no tenemos Afán de irnos a trabajar Me puede demorar un momentico ¿No es cierto? Porque hay unas Yo lo hago cortico Porque hay unas Que nos tenemos que ir atrás O sea que mañana Podemos orar largo y tendido Oiga Johanna Hágalo con lo que le déla Hágalo con lo que le déla Ya me manda Bueno Listo Ay está rico ¿Quién va a barrer ahora? Pues usted Listo Listo Dice Esas bolsas Son donde venden Los fritos Sí Sí señor Entonces todos Estos son fritos Que nos hemos comido Y los hemos guardado Yo mismo Bueno Que le puse madre Volvemos a arrancar Padre felicidad Y este también Va a quedar a la mitad No Ya les dije que no Mirar el cálculo Ese sí fue Chepa Ese primero pues ¿Cómo le va a dar el dedito ahí? Hijo de madre Mirar el cálculo pues A doña Claudia Así soy haciendo las bolsas ¿No es cierto? Porque así soy haciendo las bolsas No No estamos en guerra En guerra Sofí dice ¿Cómo se hace si no tenemos cortador para icopor? Sofí La verdad Hay muchas Muchos Muchos proyectos Muchos trabajos Muchas cosas lindas Que requiere Determinada herramienta Para trabajar El icopor se puede cortar Con cuchillo caliente Con cúter Con bisturí caliente Con muchas maneras Lo que pasa es que La precisión Que da el cortador de icopor Para que el trabajo quede bueno Es supremamente diferente Vieran que el cortador Es demasiado barato Pues me parece a mí Entonces No está como la excusa De que No, yo no tengo la herramienta Para trabajar icopor Porque vale 300 mil pesos No Me parece que es muy económico Para Mira Para El cálculo Sí Como para que uno pueda Trabajar el icopor Y trabajarlo bien En el cortador Vale 31 mil pesos No se vio Y para que se los va a mostrar todavía Ah, todavía no Bueno, listo Después creen que las engañé ¿Y usted para qué le está echando Se le está ahí? ¿Y si no le da? Hola, Diana Ajá ¡Oh! ¡Ah! Esta sí es mi madre ¿Qué quise hacer? Enseñarles desde el inicio Por si ustedes no conseguían estas bolsas Tener esta alternativa Muy linda Lo pueden trabajar Tienen una hoja Tienen un bloc Blanco Un bloc blanco Con un bloc blanco Y lo decoran acá Tienen De un bloc les puede salir más o menos unos tres rosetones De periódico Debe quedar hermoso O sea, de lo que tengan No hay disculpas para que ustedes no trabajen y hagan cosas lindas Entonces en la mitad se sella como un rosetón Acá Y acá se le pone un moño Si es de Navidad lo pueden hacer con Navidad O acá le pueden Si consiguen bolsas más grandes Que hay unas gigantonas Y aquí en la mitad le pueden hacer una decoración Un hombre Madre, qué bien Hermoso Hermoso Chicos, para el cortador de copor Me escriben al WhatsApp Para inscribirse al taller de ahora Que es en una hora y media Me escriben al WhatsApp Quieren los otros talleres anteriores Me escriben al WhatsApp Son impacientes y no les gusta De verdad no tienen la capacidad de ver que una persona se demora un rato en contestarles No me escriban al WhatsApp Ya pensé que ibas a decir otra cosa Miren, miren qué belleza Qué precioso, qué súper bello No, está muy lindo Miren Maggie, el curso de hoy es de letras en hipopor Y el curso de la próxima semana es de cajas ¿Qué cajas? El lunes les subimos las fotos Les hacemos el video de las cajas que se van a enseñar en ese taller Pero ya la caja sorpresa Pero ya la caja sorpresa ya la hicimos Que esta taller de caja sorpresa con letras en foamy Ya decorada la lista Que fue doble O sea, ya está Miren pues ¿Cuántos? 60 mil No me acuerdo Yo creo que sí Miren pues la belleza Papel iris No, eso está súper bacano Súper bacano ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes tengan las alternativas Si no tengo esta bolsa Tengo esta alternativa Si no tengo O sea Que no tengan disculpa para darlo a la hora Yo nunca hago pagos por Paypal Pero varias personas me preguntaron Y les dije Ey, ¿por qué no? Si te ves un video en YouTube ¿Cómo se paga con Paypal? Y al ratito ya me pagaron O sea, ahí les explican Que eso es una idea Que ¿Cuántas bolsas te gastaste ahí? 10 10 Y de esta De cartulina En este ancho Que yo les expliqué Se van a necesitar 24 Nanita Usted salió más falsa Que mi mamá Esta hijuema ¿Qué dijo? Que yo desde el principio Confío en esta doña Claudia Madre, no le crea No le crea Madre, la bloqueo La bloqueo Dígame que sí Usted me medio mueve la cabeza La bloqueo Ay, Mili dice Me desmayé El asombro Que sí le dio Bravo La bloqueo Dígame Ay, déjeme Que yo me bloqueo Ay, Mili Mi mamá dijo que sí Mi mamá Dijo que sí Ay, Mili ¿Y qué sé? Marchó Bueno, bueno Adiós Pues que tengo que Mucho que hacer Yo les iba a hacer Otra cosita Una hora y media Bye Las espero en el WhatsApp Para que se inscriban Te habríamos puesto Estas dos Tampoco habrían alcanzado No le hubiera alcanzado Estas las dejo Para terminar Bye 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 ¿Qué pasó? Bye Bye Chao Bye